Y vos estás así como tonto, haciéndola Y te sale todo mal y vas a la otra clase Y te dice, bien, bien, seguí, seguí, vas mejorando Pero no te dice ni cómo se hace el staccato Cómo se hace para no desafinar Cómo se hace, cómo es la técnica del staccato Para todo hay una técnica, chicos, ¿sí? En este tiempo y al tomar clases con estos genios del saxofón Como lo hice el año pasado Que tengo, obviamente, también voy a seguir tomando clases Yo siempre le preguntaba a ellos ¿Qué pasa dentro de la boca cuando haces esto? ¿Qué sucede dentro de la boca o afuera? ¿Qué tengo que hacer? O sea, a mí no me vengas con PDF, anda a tocar El PDF no te dice la técnica, ¿sí? Bien, entonces a eso me dedico Entonces es muy importante que aprendamos Que sepan cómo enseño Para que vean con quién van a tomar clases Si es que me eligen, ¿sí? Entonces una vez que ya saben cómo enseño Ahí toman acción e invierten en educación ¿Por qué? Porque el tutorial no te corrige Si estás cruzado y ves el tutorial Y te dice, ponete derecho Te va a poner así Se va a terminar el tutorial y va a volver a hacer esto Te juro que es así Es así, me ha pasado ¿Sí? Y después, bueno, poner de nosotros Bien, va Si pueden compartir esto Esta clase va a estar muy buena Si pueden compartir acá Desde... Tienen la opción de compartir Compartan en los grupos Para que entre más gente Así que buenísimo, ¿sí? En mi Instagram también me pueden seguir Arroba Show de Saxo Tucumán En Instagram En YouTube Carlos Ortiz Sax Ahí subo mis videos ¿Sí? Enseñando diferentes técnicas Vibrato, adorno, embocadura Cómo transportar una melodía Improvisación Improvisación Con un ritmo dado Etcétera, etcétera, etcétera Embocadura, estacato Digitación Hoy vamos a ver todo un poco Para que conozca mi didáctica Y tomen acción a las clases Tomen acción para tomar clases Porque recuerden que el tutorial no corrige Bien Vamos a empezar Voy a hablar Yo uso estas boquillas Solrack Mi marca de boquillas Acá le puse una gomita Que tenían otra boquilla Porque Bueno, aquí está Acá se la ve mejor Mira la boquilla Esta es mi boquilla Solrack ¿Sí? Ya le hicimos la abrazaderita también Impresas en 3D Tiene una proyección increíble Son número 6 ¿Sí? Número 6 Ahí dice Solrack A ver... Ahí está ¿Por qué? ¿Por qué se llama? ¿Qué significa Solrack? Es mi nombre al revés chicos No pensé mucho Pero... Solrack de clave Sol Solrack De Carlos Solrack Me gustó el nombre Me gustó el nombre Digamos A pesar de que no lo pensé mucho Pero me gustó el nombre Es mi nombre al revés Carlos al revés ¿Sí? Es gracioso Se pueden reír No estoy viendo los comentarios ¿De dónde? ¿De qué países están conectados? Hay muchos... Los peruanos Hay muchos peruanos Que siempre toman clases conmigo Colombianos Chilenos Guatemala Honduras Costa Rica Puerto Riqueños República Dominicana Así que bueno Acá me pueden... Si... Si quieren Me hacen un comentario acá Para que yo vaya viendo Este... No estoy viendo los comentarios No sé si habrá alguno Pero hay veces que me falla esto Ahí está Ahora me salieron Mirá Jonathan Colón Ramírez Buenas Almícar Lutino Aguirre Saludos David Apasa Omar Yáñez Saludos ¿Cómo andan? Bien Desde México Muy bueno Bien Vamos a... Entonces La boquilla ¿Sí? La emisión del sonido Es muy importante Chicos que sepan La diferencia entre soplar Y que el sonido salga solo ¿Sí? Salve Guatemala Entre soplar Y el sonido salga solo ¿Sí? Nosotros Tenemos que dejar Que el sonido salga solo Para tocar fuerte Eso es otra cosa Se empuja un poco el sonido Digamos Tiene más velocidad El aire El aire ¿Sí? Estoy hablando del aire Entonces ¿Qué vamos a hacer? Vamos a... Es muy importante esto Yo le puse hace poco Porque me empecé a tener Una sensibilidad en los dientes Es importante que usen La gomita Chicos La... El compensador Que le llaman De la boquilla Porque la apertura No va a cambiar La caña siempre va a estar Ahí abierto Con respecto a las puntas Pero van a tener comodidad ¿Sí? Y en muchos casos Tienen mejor... Mejor emisión del sonido Bien Entonces Yo tomo aire ¿Sí? Inflo la panza Respiro por la boca Y... Sale por la boca El aire Cuando inhalo Por la boca No estoy soplando El aire está saliendo solo Y mi panza Yo tengo la mano acá Va bajando mi panza ¿Sí? Bien Entonces ¿Qué vamos a hacer? Hagamos la mímica primero ¿Qué no tiene que suceder Dentro del saxo? ¿Sí? Que se escuche No Se tiene que escuchar Así como una brisa ¿Sí? Escuchen Bien Ahora ¿Cómo suena el saxo? Por el leve levantamiento De la caña ¿Sí? Entonces miren Como yo Estando haciendo esto Bien Conclusión ¿Por qué tocan fuerte? ¿Por qué todos tocamos fuerte al principio? Porque no sabemos de qué se trata esto De la emisión del sonido ¿Sí? Es suave Es suave Entonces no soplen fuerte Soplen fuerte para otra cosa Es para Depende de la intención Si están Depende El estilo de música Que esté tocando ¿Sí? Entonces Siempre Ahí El aire sale solo Levanto el labio un poquito El labio inferior Se levanta un poquito Miren Miren Acá Miren Ahí está la caña Ahí en estado Digamos Relajación total La caña mía Sube ahí Un poquitito Y ya está sonando Mire todo lo que queda Que ahora vamos a hablar De las vocales Para tener un sonido abierto O más cerrado ¿Ok? ¿Sí? Dice Sergio Maestro Me pregunta Cuando un músico de viento Hace la respiración Una fragmenta ¿Se infla debajo O encima del ombligo? Mirá Esa pregunta No sé si ya la hiciste vos Alguna vez Pero hicieron exactamente La misma pregunta Y mirá El ombligo está en el medio Y el estómago Si vos podés Si vos podés Inflar una parte De arriba O la parte de abajo Debe ser Ventrílocuo O No sé O extraterrestre Qué suerte O sea Un halago ¿No? Porque yo A mí Cuando se me infla la panza Se me infla toda la panza No se me infla O arriba O abajo ¿Sí? Es toda la panza Sergio ¿Sí? Así que bueno Está Es medio Graciosa la pregunta Pero bueno Capaz que vos tenés Esa posibilidad De inflar la parte de arriba O la de abajo Pero bueno Es la panza Es toda la panza ¿Sí? Bien Sigamos Entonces Respiramos Inflamos la panza Y el aire sale completo Hasta el final ¿Sí? Y ahí es cuando yo Levanto un poquitito Primero prueben con el dedo Ponen el dedo así Y levantan un poquitito Estoy soplando Mira No estoy soplando Perdón Es el agrar de confusión Es soplar Es empujar Ustedes se acuerdan Siempre del feliz cumplea Dicen soplá Sopla la vela Entendés Empujar No acá Si mi cuerpo Tiene esa posibilidad Pero mucha Ah mirá vos Qué bueno No sería todo Sergio Sería todo Bien Este Bien Vamos entonces A soplar A dejar que se Salga el aire Yo no estoy usando el labio Estoy usando el dedo ¿Sí? Ahora una vez que ya entiendo esto Levanto el labio Reemplazo el dedo por el labio Y eso de tocar más fuerte Ya es otra cosa ¿Ves? Pero por ejemplo A ver ¿Qué es lo que te digo Si un alumno? Tocar fuerte Toca cualquiera Yo vengo Un principiante O cualquier persona A caerse a mi sobrino Que la vez pasada Vieron la foto Viene y hace así Pero cuando tocamos fuerte Pero cuando tocamos fuerte Chicos No tenemos control Entonces como que andamos Sin control Rompiendo el sonido Nuestra casa Nuestra casa Nos quieren matar Dicen Che ¿Cuándo vas a terminar De estudiar? En cambio Entender esto Es más fácil todavía Y es más agradable Para el oído De nuestra familia ¿Sí? Así que bueno Recuerden Primero empiezan con el dedo Levantan Y ahí suena Y después reemplazan El dedo por el lado ¿Ok? Bien Vamos a hablar de vocales Una vez que está sonando El saxo Yo tengo todo este recorrido Para cambiar de vocales O de afinación O de sonido ¿Sí? Bien Escuchen lo que es La diferencia De tocar un 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 abierto Con mucho aire Porque al estar abierta La caña Hay mucho aire Ese sonido Se escucha mucho En jazz Por ejemplo Entonces es un sonido abierto Y es un sonido más cerrado Más suave Que se usa mucho En las baladas De jazz Es el famoso subton ¿Sí? Que a partir del Mi Re Do Para abajo Se escucha soplado Respondiendo a Que alguien acá Preguntó El aire Elías Rivero Preguntó sobre el aire Y sí Si está tocando suave Y se escucha aire Es un sonido Se llama subton Entonces vamos a ver Ahora Yo acá Preparé un poquito A la clase Voy a dar vuelta A la cámara Y ustedes van a ver Todo lo que vamos a De todo lo que vamos a hablar Hoy ¿Sí? Voy a traer esto Por acá un poquito Bien Ahí Se ve bien Bien Acá hay varios temas ¿No? Vamos a empezar Por las vocales ¿Sí? Vocales abiertas La caña está casi En estado de relajación ¿Sí? La primera tensión En donde el saxo suena Entonces miren la diferencia Que hay en un sol abierto Y un sol cerrado Yo estoy moviendo Con el labio La caña hacia arriba Y la bajo Y la subo Y la bajo ¿Sí? Con ese Con esto De mover la caña Ustedes van a saber Dónde están afinando ¿Ok? Dónde afinan Porque si Por ahí Están Con la caña relajada Y tirando el aire Muy Muy hacia abajo Va a sonar así Fantasmal Le digo yo Es como que Están como bajando más la caña De lo que Del límite ¿Entiendes? Con el aire Entonces suena fantasmal ¿Se entiende? Bien Entonces Con esto de mover Cuando cierro la caña Entra menos aire Chicos Por eso se opaca El sonido también ¿Sí? Cuando abro más la caña Entra más aire Sale el sonido más brillante ¿Sí? Vocales ¿Sí? Vamos a tocar Si quieren hacer un subtón Que es el sonido soplado Este ¿Sí? Van a tocar Con los dientes superiores Apoyados en la punta de la caña 3-4 milímetros Dirigiendo el aire hacia abajo ¿Sí? Haciendo una I ¿Sí? Haciendo una I Me olvidé de Me olvidé de hacer eso Ya lo voy a hacer ahora Es posible que se caiga todo Pero bueno Igual lo hago Sergio Rivera Para la afilación También tiene que ver mucho El instrumento ¿Se puede tocar Afinado con instrumento De baja gama? Sergio Se puede tocar Afinado con instrumento De baja gama ¿Sí? Nosotros tenemos La primera La primera El primer lugar En donde se afina El instrumento Es acá De acuerdo A A donde está colocada La boquilla Vos vas probando Con el afinador Te descargas una aplicación Pone afinador Para instrumentos Que se yo Y te va Te va a salir la aplicación Entonces El primer lugar Es acá ¿Sí? Entonces nosotros Ahí podemos ver Después con las vocales Vos vas a ir Logrando la afinación ¿Sí? Por lo general Si vos haces una U ¿Sí? Que es como acá Un término medio Tendrías que estar afinado Si es que esto Está bien puesto ¿Sí? Con cualquier instrumento Yo chicos Siempre toqué con Con saxos chinos O ahora estoy tocando Con el Bundy Selmer Que son saxos de Por así decirlo De baja gama Y son bastante afinados ¿Sí? Son bastante afinados Así que no le tengan miedo O no crean Que son desafinados Por eso El que es desafinado Es porque No está teniendo en cuenta El tema de las vocales En qué afinación está O si cambia de afinación ¿Sí? Así que a veces Se está tocando cerrado Por ejemplo Estoy tocando vocales cerrados Y ahora cambio De repente Cuando estoy tocando ¿Se entiende? La columna de aire Sí Por eso yo expliqué Lo primero que expliqué Sergio Es la columna de aire La emisión del sonido Del aire ¿Sí? Que no hay que soplar Pero esto es lo que te hace También la afinación Esto es lo que Lo que manda La afinación Tu aire viene de afuera Si tu aire es constante Constante Después ya lo que depende De la afinación Es esto Es que no se te mueva La caña ¿Sí? ¿Sí? Porque la afinación Es como un avión Que no puede tener turbulencia Chicos Mira Yo ahí estoy manejando Todo con la caña ¿Sí? Abrí Me fui a otra vocal Entonces cambió La afinación Subí la afinación Después me quedé afinado ¿Sí? Así que Sí Depende Obviamente Si tu aire Fluido Constante Ya después Ya depende De tu labio ¿Sí? Inferior Bien Entonces Ah Dije que iba a hacer esto A ver Lo voy a hacer Con esto Acá voy a agregar Chicos Acá voy a agregar El tema de De las vocales El aire En una vocal abierta Uy Ya me mandó una cagada El aire En una vocal abierta El aire En una vocal abierta Se dirige Hacia el frente De la caña ¿Sí? Vocales abiertas A Y la O ¿Sí? Después tenemos A ver Acá en diagonal Hacia abajo Esto es improvisado Así que me estoy Equivocando Pero bueno Está quedando feito Y acá Para abajo La I y la E Entonces El aire se dirige Hacia el frente Para hacer una vocal abierta ¿Qué sería Hacia el frente De la boquilla? Hacia el frente De la boquilla ¿Sí? Hacia el frente De la boquilla ¿Qué quiere decir? Que yo Que yo estoy Largando hacia el frente De la boquilla Estoy invadiendo Estoy invadiendo La boquilla ¿Sí? Y la caña Está abierta ¿Sí? Después Cuando largo En diagonal Hacia abajo El labio Es como que Ya me va Cerrando un poquito La caña Y cuando el labio Ya se viene Hacia abajo Hacia acá Hacia la puntita Yo tengo que Largar el área Hacia abajo Y ahí es donde Sale el subtono ¿Sí? Subtono ¿Ok? Así que eso Me olvidé de agregar Estas son las direcciones De aire ¿Sí? Dentro de la boquilla Pregunta Postura Que perjudica Tanto la mala postura Y Alexander Mira Sí La mala postura Obviamente Perjudica Es importante Tener bien El colgante Ajustado Al punto tal De que La boquilla El saxo Cuando nosotros Tengamos al saxo En posición recta Normal Nos llegue La boquilla A la boca Que no esté abajo Ni arriba De nuestra boca Porque si está arriba Nos vamos a estar Haciendo para atrás Para que entre La boquilla Bien la boca Si estamos para abajo Vamos a estar Quebrando Esta columna De aire Que hay entre En nuestro esófago ¿Vieron? El aire viene de acá Y este Tu garganta Y aquí está tu boca Y si vos estás Como haciendo esto ¿Sí? No es natural No es natural Entonces hay que estar Derecho ¿Sí? Y que cuando vos Te pongas el colgante Supongo que esta Sea tu boca Que la boquilla Cuando vos te la pongas Solita entre En la boca Que no esté arriba Porque si no Vas a tener que hacer así Para que entre Y que no esté abajo Para que no hagas esto ¿Sí? Para que no se te quiebre La columna La postura El esófago ¿Ok? No se te quiebre El esófago No, la columna De aire No se No se obstruya ¿Sí? Bien Ya hablamos De vocales Entonces Cerraditas Subimos la caña Y además Nos vamos a la puntita Abiertas Abrimos la caña ¿Sí? Y soplamos Hacia el frente ¿Sí? Semi abierta Cerrada Hacia abajo Los agudos Los agudos Vamos a meter Un poquitito La caña A dos A dos centímetros Un centímetro y medio Más o menos Dos centímetros Yo más o menos Pongo los dientes acá Este Yo más o menos Pongo los dientes acá Yo pongo los dientes ahí Para los agudos ¿Sí? Los que tocan saxo soprano También Tocan el saxo soprano En los graves Y los agudos igual El saxo soprano Se toca con diferentes Embocaduras Que el alto Y el tenor ¿Sí? El saxo soprano Se toca directamente acá Como si fuera Que vas a tocar agudo Porque lleva más presión Y el grave Y el agudo Se toca igual Si quieren Tener un sonido así Como Grande Como Kenny G Y así bien bonito ¿Sí? Bien Ya hablamos de vocales Vamos a hablar de apoyatura Preguntaros Preguntaros La apoyatura Tenemos inferiores Porque está por debajo ¿Sí? Antes del fa sostenido Está el fa natural Y por arriba Apoyatura superior Cuando está por encima De la nota Un semitono Estas son por semitono Las dos ¿Sí? Y este es por tono Apoyatura Se usa a veces Apoyatura Superior Por tono Pero No es muy usada ¿Sí? Por semitono Sí Por semitono Sí Se usa Inferior Por tono Y por semitono Por semitono Escuchan mucho La usan mucho Por ejemplo Kenny G Kenny G la usa En el smooth jazz La usan De dos modos Por ejemplo Dave Koss Este Y bueno Kenny G es mucho De apoyaturas Inferiores Por semitono ¿Sí? Sí Tres 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 Kenichi usa mucho la apoyatura por semitono. Dave Kost usa las dos, no me acuerdo de ningún tema de Dave Kost, ya voy a tocar la próxima. Y bueno, la vez pasada, un saxofonista muy famoso, educador norteamericano, Jay, no me acuerdo cómo se llama, Bitter Sax, figura ahí en Instagram, explicó, bueno, ayer creo que fue, explicó las dos apoyaturas, que se usan mucho en las Mood Jazz, la apoyatura inferior y superior por semitono, explicó él, ¿sí? ¿Sí? Este, y bueno, eso es apoyatura, ¿sí? Inferior es cuando está un semitono abajo, este sería un fa natural, se va un fa sostenido, y superior cuando está a un semitono arriba, fa mi, fa natural mi, ¿ok? Y tenemos una apoyatura inferior por tono, ¿sí? Re a mi. Bien, dicho eso de las apoyaturas, bueno, ¿dónde se ponen por lo general las apoyaturas? Notas que van a ser largas, ¿sí? Por ejemplo, una negra, una blanca, ¿sí? Por ejemplo, a mi manera, por ejemplo, voy a hacer Sol Mi, Sol Mi, Sol en segunda línea, y Mi agudo, y yo le voy a meter una apoyatura inferior de semitono, ¿sí? Sol, Re, Mi, ¿sí? Así sonaría sin apoyatura. ¿Sí? Y ahora le voy a meter el Re sostenido antes del Mi, apoyatura inferior por semitono. Cuando estaba haciendo Re y bajaba el Do sostenido, yo antes del Do sostenido le hice una apoyatura inferior por semitono y le metí un Do natural. A continuación. A continuación. Bipplear por semiten appliance x y algo así sí bien entonces eso sería el tema de las apoyaturas las apoyaturas embellecen al sonido embellecen si son medio desafinado por el capa que se va o si por ahí este o si por ahí no tenés una si por lo general por ahí tener una afinación medio medio le mete una apoyatura y que te hace llegar a la afinación correcto pero bueno yo creo que cuando uno afina afina y cuando no afina no afín pero bueno acuérdense que cuando no afinan es por esto que hagan el ejercicio ese con el labio de subir y bajar hasta encontrar la afinación con él y ya que estamos hablamos el vibrato también en tres cosas del vibrato no vibrar a mayor velocidad que semi corcheas de acuerdo al tiempo por ejemplo estamos a mi manera volvemos a mi manera de todo cada semicorcheas otra cosa tenemos dos tipos de cosas de formas de vibrar presentamos la afinación y vibramos al final de la nota o vibramos del comienzo está vibramos del comienzo hay dos tipos de vibratos y por lo general luego no cambiar de vocal si si yo estoy en una y o en una u vibro ahí no cambio escuchen cómo sería vibrar bien digamos no vibrar bien sobre la misma vocal no si ya estoy vibrando en una u por ejemplo no estoy vibrando bien y escucha lo que sería cambiar de vocal me estoy yendo de vocal se entiende estoy abriendo mucho la caña y ahora voy a hacer el ejemplo de que sería vibrar más rápido que semi corchea se escucha rápido está mal está feo es como que vayas caminando y pasa una persona corriendo todos van caminando pasa una persona corriendo caminando más rápido todos se sorprenden dice o esta persona está llegando tarde al baño al trabajo le robaron robó en argentina es muy normal pensar que robó que te quiere robar o que le esté bueno en otros países capaz que no dieron los memes eso que dice en colombia dice que bueno el vecino se compró un auto en méxico que bueno el vecino como en argentina este que andará vendiendo droga al vecino bueno en argentina somos diferente bueno todos los países tienen sus cositas bien entonces vibrar más rápido que semi corchea no está mal sí no no hoy tengo el sonido más opaco cambié la caña puse una caña más durita así que hoy tengo el sonido más opaco no tan brillante como siempre bien bueno entonces el tema del vibrato si no hay que cambiar de vocal eso está bien y esto está mal sí no hay que mirar más rápido que semis corcheas y puedes mirar desde el principio acá o presentas la afinación y después vibra i 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 bien vamos a pasar a otro a otro tema si vamos a pasar a otro tema miren chicos sigo renegando ayer probé mi condenser mi computadora parece que anda mal i en otras computadoras en todo mi micrófono y la placa andan bien y en la mía andan mal, así que bueno urgente voy a tener que comprar una computadora nueva para poder grabar o salir en los lives con más con mejor sonido, si? bien vamos a improvisación, por último si? que lindo que es la improvisación estamos le tenemos miedo a la improvisación nos han alejado con palabras como debes aprenderte todas las escalas para poder improvisar y no es así, si? yo tuve el honor de tomar una clase magistral particular con Lorenzo Ferrero que es un saxofonista radicado en Los Ángeles Estados Unidos, peruano ganador de un Grammy por un arreglo musical ganó un Grammy ahora este año creo este, así que o el año pasado, bueno este, increíble entonces Lorenzo me dice no, no, tenemos él dice la escuela como hay que empezar dice hay que moverse por los acordes si? moverse por los acordes improvisar sobre los acordes ir sabiendo que cambio de acorde y que cambian las notas y poder crear melodías con notas del acorde con notas del acorde primero en principal no es lo mismo crear una melodía con notas del acorde que son 4, 3 de acuerdo si son puro séptima o novena este, o 5 notas digamos con novena que crear empezar a crear melodías ya metiéndose en tema de que cuántas escalas entran acá cuando baja cuando sube el modo exolidio dórico la escala por tono exatónica y bla 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 ¿si? bien entonces como yo enseño a principiantes mi nivel medio me han llegado muchos profesionales a tomar clases y yo no podía creer yo les decía ¿por qué querés tomar clases conmigo si vos toca mejor que yo? y me decían porque yo no sé el tema de las vocales ¿si? yo no sé cambiar de sonido tengo un solo sonido y bueno les expliqué y se fueron contentos porque es verdad tenían un solo sonido eh se puede hacer varios sonidos ¿si? bien entonces bien vamos a trabajar sobre un blues en la ¿si? mayor la mayor tiene tres sostenimientos tenemos el el fa el do y el sol ¿si? pero ¿qué pasa? en la improvisación nosotros tenemos que llevarle el apunte a lo que te dice el acorde ¿si? con respecto a las séptimas por ejemplo ¿no? o a lo que diga el acorde ¿si? más allá de la tonalidad eh lo que el acorde no diga respetamos la tonalidad lo que el acorde diga tendremos que respetar el la distancia ¿si? bien entonces tenemos la escala el acido remifasol ¿si? la escala de la mayor tiene tres sostenidos ¿si? bien eh este este blues que vamos a trabajar que está en mi drive después me lo pueden pedir ¿si? está en youtube también se llama para el saxo alto tienen que buscar blues en do ¿si? y ahí le va diciendo cuando cambia de acorde todo tipo un karaoke y los que tocan y los que tocan en si bemol tienen que buscar blues en sol ¿ok? bien y trabajar con esta escala los mi bemol los si bemol todos vamos a trabajar con esto solo que uno va a tocar con pista que diga blues en do y los si bemol van a trabajar con pista que diga blues en sol bien entonces este blues es muy fácil chicos improvisar es muy fácil vamos a trabajar con tres acordes ¿si? el primer grado todas las notas de la escala tienen grado el nombre del grado ¿si? se le dice grado grado 1, 2, 3 bien el blues se basa en los acordes de primero, cuarto y quinto grado primer grado la 2, 3, 4 re y mi ¿ok? tengo que saberme tres acordes para poder improvisar ¿si? ¿por qué se le llama acorde con séptima? porque los acordes se forman por tercera ¿si? primera tercera quinta y la séptima ¿si? primera tercera quinta y séptima ¿ok? pero ¿qué pasa cuando cuando el acorde dice esto? la 7 dice la 7 ¿a qué se refiere eso? cuando dice la 7 quiere decir que la séptima es menor y que tiene que estar a distancia a distancia de tono de la tónica o sea ¿si? acá lo expliqué abajo lado mi sol o sea que yo al sol este lo tengo que sacar el sostenido ponerle B cuadro el B cuadro destruye el sostenido o el bemol ¿si? la deja natural a nota ese sol que estaba acá yo lo tengo que sacar porque el acorde me está pidiendo que la última nota que es la séptima sea menor y menor quiere decir que esté a distancia de tono si yo dejaría el sol sostenido que está acá ya en clave quedaría a semitono y sería un la más 7 que sería otro acorde en cambio me está pidiendo todos me piden séptimas menores a distancia de tono de la tónica entonces tiene que ser la do mi sol para que el sol quede a distancia de tono de la y así con los otros también sucede en el cuarto grado que pide re 7 re fa la do y el do sostenido que estaba acá pero Carlos si está do sostenido ahí en la clave bueno vos tenés que darle llevarle la punta a lo que dice el acorde te dice que el do quede a tono a distancia de tono entonces te pone un b cuadro y va a quedar y con el mi sol si re me pide un mi 7 también no hay problema porque el re no está sostenido en la escala entonces de re a mi hay un tono ¿si? de re a mi hay un tono así que está todo bien bien tres acordes tres acordes primero cuarto y quinto sobre eso se va a basar la escala de blue y sobre esas notas voy a improvisar bien ¿cómo se trata la estructura? se llama doce barras doce compases ¿si? se repite cuatro veces el acorde de la de primer grado la do mi sol la do sostenido mi sol lo vamos a hacer en cualquier altura agudos graves lo que ustedes quieran después los otros cuatro compases dos del cuarto grado re siete re falador dos compases vuelvo al primer grado la do mi sol dos compases y en el último él se pone más heavy porque va cambiando 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 mi sol si re re falador la do mi sol mi sol si re ¿si? o sea que acá está tranquila el primero al principio después acá va cambiando se empieza a mover y acá cambia todo el tiempo ¿cómo empezamos haciendo todo? con negras ¿si? con negras con negras ¿si? entonces vamos a hacer la do mi sol hay que hacer la do mi sol cuatro veces ¿eh? escucha y ahora me dice que cambie dos a re y que vuelva a la voy a cambiar dos veces a re y vuelvo a la dos veces y acá me dice que vaya cambiando ¿si? que vaya cambiando todo el tiempo mi sol si re re falador la do mi sol mi sol si re ¿si? bien a eso lo tengo que hacer continuado ¿ok? ¿cómo empezamos de la forma más fácil? podemos tocar la primera nota o como una negra de cada acorde y esperamos tres tiempos y entramos en la otra tocamos una sola y esperamos tres tiempos y empezamos la otra ¿si? para que se haga más fácil entonces dos tres cuatro dos tres cuatro dos tres cuatro dos tres cambio dos tres cuatro dos tres cuatro dos tres dos tres dos dos tres cuatro dos tres cuatro bien ahora voy a tocar dos notas del acorde la y do ese papá 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 si eso es una síncopa tiene que ver mucho el tema de solfeo chicos para esto para improvisar si una síncopa es como una negra y media y después se une con lo que sigue si con la segunda nota de dos y la primera y la tercera cambio si estoy trabajando ya con dos notas bien ahora voy a trabajar con tres notas estamos agregando ya y ahora voy a ser negra de la domí corchea la domí la domí bien esto el blues y el jazz se toca con la corchea con la corchea como swing sí que quiere decir que la corchea cuando tenga esto ustedes la van a tocar como si fuera corchea con puntillo y semi corchea salto sí salto 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 tan 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 ustedes van a ver siempre escrito corcheas en jazz y en blues pero ustedes van a tocar saltando si saltando como sería bien tanto 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 salto salto la primera dura más que la segunda así bien entonces vamos a hacer la la domina la domina la domina sí entonces voy a ir trabajando con tres notas de los acordes y con tres notas la primera negra domina salto sí bien escuchen eso sí bien tres notas Ya estamos progresando Ahora vamos a tocar las cuatro notas Pero vamos a tocar todos saltando La, do, mi, sol Un, dos La, do, mi, sol Un, dos ¿Qué quiere decir? Que son cuatro corcheas Entonces como el tiempo es de cuatro Para quedar dos silencios para volver a entrar Pero todos saltando Corchea de swing ¿Sí? Bien Después de eso Si quieren ya lo hacen a las cuatro negras Ya a tiempo Una vez que hacen todo eso Y que internalizan el cambio de acorde O sea, el cambio de notas ¿Sí? Cambio, vuelvo Y acá Cambio, cambio, cambio Practiquen mucho el último Los últimos cuatro compases Porque es cambio, cambio, cambio ¿Sí? ¿Sí? Una vez que practique todo eso Empiezo a crear melodías Sobre las notas del acorde Atento al cambio Atento al cambio ¿Sí? Atento al cambio Voy a empezar a Voy a tratar de llevar un tiempo Esta pista tiene 105 Ustedes empiecen con el metrónomo a 90 Por ejemplo A 80 Y después van subiendo ¿Sí? Ahora voy a poner la pista Ahora voy a poner la pista Con pista va a ser ahora Y voy a hacer todo lo que enseñé Vamos a empezar con una nota Con dos Con tres Con cuatro Y después ya improvisamos Una nota primero De cada compasso Dos Dos notas Ahora con tres Notas ¿Sí? Bueno, vamos a esperar Que tenéis esta vuelta Vamos a hacer con cuatro notas Vamos saltando ¿Sí? Bam, 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 bam Y esperamos dos tiempos Y entramos en el otro compás ¿Sí? Pero vieron que está bueno Vieron que es fácil Vieron que estoy trabajando Con las notas del acorde ¿No va? Sí Ahí se viene ¿Sí? Ahora empezamos con cuatro notas Para, para Para ¿Sí? Ahora vamos a esperar Otra vueltita Vamos a hacer cuatro negras Cuatro negras Siguiendo El cambio de acorde Sin parar O sea que hay que prestar atención En la respiración Chicos ¿Sí? Hay que prestar atención En la respiración Vamos a hacer todas negras ¿Sí? 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 ¡Gracias! 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 Bueno, en un momento me habré equivocado, pero bueno, ¿se entiende, no chicos? ¡Qué fácil que es! ¡Qué fácil que es ir una nota, dos notas, una nota, dos notas, tres notas, cuatro notas, y ya después ya empiezo a a improvisar en cualquier, en cualquier en cualquier altura, ¿sí? pero bueno, tengo que saber hacer cinco pas, corcheas saber tener un buen estacato para para que si no tengo buena digitación este poder, este impresionar con una entrada con un cambio de octava ¿sí? y eso es lo básico, ¿sí? saber dónde va cambiando ¿sí? ahora viene cambio acá un, dos, tres, cuatro 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 ¡Gracias! ¿Se entiende? Entonces, si nos aprendemos este estándar de blues, vamos a poder tocar después en cualquier tonalidad. ¿Por qué? Porque yo lo único que tengo que saber en qué tonalidad estoy, entonces armarme la escalita, sacarle la tercera, ver qué tres acordes hago, y ya puedo improvisar, ¿se entiende, chicos? Entonces está muy bueno, está muy bueno esto, anímense, ¿sí? No es así de que hay que hacerse millones de escalas y esas cosas, ¿sí? Hay que saber leer acordes, ¿sí? Ahí yo después lo voy a dejar guardado el video acá, se van para, se van a YouTube si quieren también, dice la séptima menor, la formación de acordes, los acordes forman por tercera, ¿sí? Nosotros somos instrumentos melódicos, por lo tanto no tocamos acordes, ¿sí? Entonces tocamos arpegios, ¿sí? Entonces nosotros, por ejemplo, tenemos un La, en la escala de La mayor, que tiene tres sostenidos, La, Do sostenido, Mi, y la tercera, cada tres, sería, dejando pasar una, sería Sol sostenido, pero cuando la séptima, cuando dice La siete, sin especificar más nada, cuando dice La siete, un acorde mayor con séptima, quiere decir que esa séptima es menor. Naturalmente, en la escala, la séptima es el Sol sostenido, pero está a distancia de semitono. Cuando el La dice La siete, la séptima tiene que ser, tiene que estar a distancia de tono. Entonces yo tengo que eliminar el Sol sostenido, dejarlo natural para que haya un tono de diferencia, ¿sí? Porque escuchen la diferencia que hay entre una séptima menor, que sería La do, Mi, Sol, natural, La, Do sostenido, Mi, Sol, natural. Escuchen eso, y escuchen cómo sería con La, Maj, Maj, dice Maj siete, sería La con séptima mayor, la séptima mayor está ahí cerquita, a distancia del semitono. ¿Sí? Los Maj siete funcionan como dominantes, ¿sí? Entonces, este... Ahí estoy tocando séptima menor, y ahora escuchen cuando toque séptima mayor. ¿Sí? 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 Entonces, entonces la... vamos a diferenciar siempre la séptima menor de la mayor. Séptima menor, distancia de tono de la tónica. Séptima mayor, distancia de semitono de la tónica. ¿Sí? Así que bueno chicos, espero que les haya gustado. Nos pasamos una hora aprendiendo, no hable tanto de mi vida, como hablo siempre. A ver, uno en YouTube me pone, dejá hablar tanto de tu vida, quiero... quiero aprender, dice. Y bueno, yo para tutoriales, esos cortitos no sirvo, ¿vieron? Este... Así que bueno, yo... después a esto lo descargo, lo subo a mi... lo subo a mi... YouTube. Está bien explicado, espero que se haya entendido el tema de las vocales. ¿Sí? Como yo puedo cambiar el sonido. Sí, ahí te voy a hacer un sonido más opaco. Ah, hay gente que me preguntó sobre los agudos, eso me olvidé de hablar. Bien, los agudos, les voy a contar una... no sé si es una metáfora, una metáfora digamos sería, ¿no? No te preocupes, John Mil, que yo voy a dejar esto. La pista, los que están en mi bemol, saxo alto, tienen que buscar, dice, blues en do. ¿Sí? Blues en do. Y tiene una pista que te sale C, C, C y va cambiando, ¿sí? De una pista negra que dice C7, 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 porque nosotros tocamos un acorde, pero en realidad el piano está tocando en do. ¿Sí? Nosotros estamos tocando en la, que el piano está tocando en do. Este, bien, entonces, así es, Jay. Yo Mil, no te preocupes porque ahora voy a dejar guardado todo el tema de las vocales, todo el video, después lo voy a subir a mi canal de YouTube, de YouTube. Los agudos, bien, metáfora. Son todas, hay un invento mío esto, así que espero que lo entiendan, estas metáforas. Imagínense que viene una persona que mide 2 metros 20 y le dice, les dice, che, Juan, yo Mil, Jay, no sé, ¿sabes que estoy por ahí a una fiesta? Pero para llamar la atención, quiero, me voy a poner un traje verde flúor para que todos me vean. Entonces vuelvo a decir, ¿cómo vas a querer llamar la atención si medís 2 metros 20 ya con tu altura ya llamás la atención? No hace falta que exageres tu vestimenta, ¿sí? Bien, ¿qué hace el smooth jazz con los agudos? ¿Sí? El smooth jazz, ¿qué hace con los agudos? Kenny Gio, no sé, el smooth jazz, Michael Linton, Dave Cos, a veces explotan, ¿sí? Los agudos a veces explotan, pero por general siempre mantienen como, ¿sí? ¿Qué dicen ellos? No hace falta gritarlo a los agudos porque el agudo ya de por sí es agudo, va a sobresalir, ¿sí? Entonces, ¿qué hacen? Mantienen el flujo de aire, ¿sí? Yo, con el mismo flujo de aire que toco un re agudo, voy a tocar un si, un do, un re, un mi, un fa, ¿sí? Pero recuerden que para que salga grande tengo que tocarlo ahí con la B. Ahí. Sí, y a dos centímetros más o menos, ¿sí? A dos centímetros voy apoyando los dientes. Recuerden que tienen que poner a boquilla más adentro, ¿por qué? Porque el agudo de por sí, como todos saben, pide presión el agudo. Entonces, si estoy en la puntita, se va a cerrar mucho la caña y voy a estar luchando contra mí mismo y va a salir sonido flaco. Miren cómo son los agudos de flaco cuando estoy en la puntita. Y miren cuando estoy con la boquilla más adentro, ¿sí? O sea que estoy haciendo la presión que me pide el agudo pero estoy con la boquilla más adentro, ¿sí? Entonces queda abierto, queda lugar para que pase aire. Miren. Entonces, ¿qué hace? El Esmuch Jazz, ¿qué pasa? Que hace el Esmuch Jazz mantiene el flujo de aire. No lo va gritando ni aumentando del caudal de aire a los agudos, ¿sí? Miren. Entonces mantengo el flujo de aire. Yo nunca estoy soplando de más, ¿sí? Siempre. Siempre lo mismo. ¿Y qué hacen? Que se hacen otros estilos de música. En otro estilo de música más agudo, más fuerte, ¿sí? Sí, 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 sí. Ahí ellos sí aumentan el caudal de aire porque es otro estilo, es rock, es como que tengo que aparecer, tengo que sobresalir, o los solistas cuando entran un solo. Un solista no te va a entrar así. No, un solista te va a entrar más potente. Bueno, a menos que esté tocando Esmuch Jazz o que sea una balada o algo muy lento, ¿sí? Entonces, no es el mismo tocar Bésame Mucho. Vieron que hay como que mantener el flujo de aire que tocar Carles Whisper, ¿sí? Carles Whisper, ¿sí? Entonces es diferente, el estilo es diferente. Y bueno, y ese es el tema de las vocales, toco en la puntita, dirijo el aire hacia abajo y subtono. Miren como el subtono te hace tocar la nota más grave, suavecito. Miren como el subtono te hace tocar la nota más grave. Dirigiendo el aire hacia el frente, y en el subtono dirijo el aire hacia abajo. Hago así, en la vocal abierta hago así, para el frente, la caña está abierta. Miren como el subtono te hace tocar la nota más grave. ¿Si? Entonces, es un sonido abierto, ¿si? El staccato es muy importante, ¿si? El staccato es comenzar por practicar. En el mercado de YouTube hay varias clases de staccato, ¿sí? Varios clases de staccato. No se puede tocar el mismo staccato, ves a mucho que tocar eso que acabo de tocar, los acordes de caraván o blues si no se puede tocar si el estacato es diferente estacato es más sutil besa de mucho y y en caravanes más cortados en mi canal de youtube tengo esas dos formas de tocar el estacato sí es que bueno chicos espero que les haya gustado se viene a masterclass con el maestro entonces felipe castro así que vayan juntando dinero para invertir es la mejor inversión que pueden hacer recuerden que la pandemia nos acerca a esta masterclass grupal si en donde el costo va a ser muy accesible para todos la inversión va a ser muy accesible para todos y aprovechen lo porque va a quedar en su en su memoria para toda la vida estos secretos de grandes ahora mismo tomate hace con con carlo bautista y que toma clases con felipe castro si si bien yo me dedico a a enseñar todo lo que pasa dentro de la boca no mover la mandíbula en el estacato la embocadura la posición si la embocadura sí que no tiene que envolver el labio porque si envuelve el labio quita resonancia del sonido y te puedes lastimar no puedes cambiar de vocal tampoco no puedes cambiar de vocal si para cambiar de vocal vos vocales abiertas y vocales cerradas vos recogés los labios entonces si vos tenés esto así como base no se puede se nota mucho la falta de proyección cuando una persona envuelve el labio se mucha se nota mucho la falta de proyección se nota mucho con la embocadura está tensa si se nota mucho entonces cuánto saldrá la masterclass con felipe todavía no todavía no no pusimos el monto pero va a ser económica seguramente sí este así que no se preocupen por eso ya la semana que viene vamos a lanzar ya la oficialmente digamos la invitación a la masterclass solo que bueno el maestro me dejó que bueno que ya puede ir avisando comentándoles ayer participaron mucho de su live en instagram felipe castro sacks figura en instagram síganlo este es muy querible muy amable este muy digamos es muy fácil su forma de enseñar es muy fácil también si este igual es un genio hay que tener mucha conducta mucha disciplina para ser un genio como él sí eso es algo que hay que imitar mucho y bueno nos va a contar sus secretos y así que bueno chicos les mando un abrazo espero que les haya gustado ya saben cómo enseño van a poder ver este vídeo aquí en mi canal de youtube carlos ortizaz para clases online tocan mi página donde dice más información el botoncito se lo lleva directo a mi whatsapp sin tener que agendarme y nos estamos viendo si las clases están 55 dólares las cuatro clases duración una hora tras entrenamos mucho en la clase así como lo hicimos ahora no soy de esos profe que te dan pdf y que o que no te dicen si estás sonando feo si te enseño todo con técnica cómo vas a sonar bien no hay nada no no me guardo ningún secreto de esto este así que bueno invierta en educación porque los tutoriales no corrigen si acuérdense los tutoriales no corrigen ustedes ahora aprendieron pero no saben si lo hicieron bien no saben si los si se sacaron de todo el vicio si entonces por eso se tiene que tener un guía un guía un guía para principiantes que soy yo principiantes nivel medio algunos este si así que les va a servir mucho así que bueno les mando un abrazo y gracias por conectarse por compartir si chau 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 no